Son las 6 con 46 minutos de este jueves frío Juan. Mirá, el frío está pasando desapercibido aquí frente a Venus Media porque estamos compartiendo café de Nescafé Dolce Gusto On The Go para todos los que están animándose a bajarse los autos, los buses y compartir un rico desayuno con nosotros. Gente, les recordamos que estamos regalando el cafecito caliente de la mano de Nescafé Dolce Gusto On The Go a todos los oyentes que pasen a saludar y frenen un ratito el auto camino a sus laburos, camino a llevar a los chicos al cole así que pasen por la esplanada de Venus Media y se llevan el cafecito. Hablando de oyentes, ahí viene un vehículo a saludar camino a la oficina a tomarse un cafecito de la mano de Nescafé. Dolce Gusto On The Go. Ahí está. Viene, qué gusto, qué gusto. Qué cara de felicidad. Me encanta porque viene abrigada así con boina. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo te llamas? José, José. José Camino, ¿cómo estás? Camino, ¿dónde estás? Voy a buscar a mi jefa a la terminal. A la pucha. Qué bueno, no. Hace poco tiempo. Sí, así que vamos, ¿qué café querés? Tenemos, a ver, las chicas están así, ¿qué cafés tenemos? Tenemos cortado con leche, espresso y lungo. Cortado. Ahí está. Con azúcar, él no es como nosotros, así de los que inventan. José, ¿qué desayunabas de chico? La verdad que temprano no podía desayunar, así que he bebido algo, cansé con leche y bebido nada más. ¿Te acuerdas de jugos capo? No. ¿Pero cuántos años tenés? ¿Cuándo me pones? Y yo te pongo, ¿sí 26 por ahí? 27. Ah, mirá, mirá, tengo, tengo, bueno. Soy amigo de Ceci. ¿En serio? ¿De mi hermana? Sí, estuve con ella en su veterinaria, soy veterinario también. Qué gusto, bueno, mirá un poco, viste, qué chico, qué chico este mundo, este país. Es muy chico, sí, es de Paraguay. Bueno, muy bien, entonces claro, no llegó a tomar jugos capo, eso es lo que pasaba, pero ¿qué desayunabas antes de ir al colegio? Y café, café con leche. Y así bebidito nomás. Y después llegabas a la cantina del colegio y en el recreo, ¿con qué le rematabas? Varias empanadas con barfito. Sí. Ahí está, muy bien. Bueno, ahí ya está listo el cafecito para José que está afrontando el frío de esta forma. Encima, completo lo selló con galletitas y todo. Qué gusto. Muchísimas gracias. Que disfrutes y gracias por escuchar el programa. Siempre, siempre. Muy bien. Avántelos viernes. Ahí está, viste. Juan está perdiendo como en la guerra. Estamos con Sofía, Gaby, Pame acá, todo el equipo de Dolce Gusto On The Go para desayunar rico esta mañana. Vamos hasta las 8 de la mañana, hasta esa hora, pueden pasar a desayunar con nosotros. Ahí viene otro oyente, qué gusto. Me encanta porque estamos conociendo un montón de gente nueva. Tenemos a los oyentes que suelen venir, desayunan con nosotros y estos son todas caras nuevas. Nos caen el desayuno, nosotros les damos el desayuno con el café del Dolce Gusto On The Go. Muy bien, viene un oyente. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Iván. Iván, Iván. Iván el viajero. ¡Mira que por qué le conocemos a Iván! Antes que todo, antes que el desayuno, ¿sí o no a los miércoles de terror? Sí. Muy bien. Ahí está. Me retiro, chao. Iván, yo quiero saber, siempre nos envía fotos de la ruta. ¿Por qué viajas tramos tan largos? ¿Por el trabajo? Por el trabajo. Yo soy técnico en cajero automático y estamos viajando todo el tiempo. ¿Manejar la plata no se van? La verdad que queremos manejar la plata, pero manejamos las máquinas no. ¿A qué punto del país sueles viajar por la U? Por todo, Pilar, el Chaco, Casa Pá, por todos lados. La verdad que gracias a este trabajo conocí gran parte de lo que es el país, ¿verdad? Qué gusto. Y él suele contar que mientras maneja y tiene siempre un cafecito, un matecito, siempre vas desayunando por el camino. Siempre, siempre. Sí o sí. Cuando vamos por casa, pasamos sí o sí a la frutería para abrir. Buenísimo. Religioso, religioso. Vamos a Iván que elija su café. Tenemos acá a las chicas de Dolce Houston de Go. ¿Qué cafecito querés, Iván? Un café negro. Un café negro. Ahí está. Le van a preparar entonces a Iván el desayuno. ¿Qué desayunabas en la época de cole? De todo un poco. O sea, desayuno, desayuno en sí. A la mañana, como me levantaba sobre la hora, ya me iba nomás al colegio ya. Pero en el colegio sí, una empanadita, un sándwich. Claro. Ay, bueno, qué gusto. Muy bien, vino Iván. Por fin le conocemos, Iván. Tú, señora, vos siempre mencionas que es tu copilota, ¿verdad? Sí, siempre. Está en el trabajo. Ella no trabaja. Tiene su propio negocio ahí en mi casa. O sea, una boutique. En eso se dedica. Qué gusto. Mira, un matrimonio trabajador. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Ahí está el cafelito, completito para arrancar la mañana. No existe el frío. ¿Qué es lo que tanto? Sí, casi nada. Así nomás a lo bruto, a lo seco. Lo que pasa es el café. Según lo leí, el café se disfruta más negro. O sea, sentí bien el sabor de lo que es el café. Gracias. Un entendido en la materia. Ahí está. La bombita con Iván. Ahí está. Estamos vivos acá. Estamos vivos haciendo todas las fotos. Muy bien, gracias, Iván. Gusto conocerte. Muy popular. Tanto tiempo ya. Iván. Nos envía sus fotitos, sus mensajes. Gusto asociarle a él ya con un rostro, ¿verdad? Sí, así mismo. Siempre vamos a enviar la foto. Buenísimo. Gracias, Iván. De verdad. Gracias, gracias. Y hoy le estamos conociendo a todos los oyentes que nos envían audios y con los que estamos encariñados y que muchas veces no conocíamos sus rostros. Tenemos acá a uno de los fanáticos. Yo creo que uno de los número uno de Buen Día. Venos. Así es, Franco. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Sí, ya le quería conocer por fin. ¿Qué le dijiste a tu mamá antes de llegar al colegio? Sí. Mamá, mamá están afuera. Vamos a verle un ratito de él, me dijo. Sí, por estar en el otro carril, pero no, igual mamá, hay que conocerle. Por hoy no más, mamá. Así que la madre hizo el giro en U y se vino a saludarnos con Franco, que siempre nos envía sus audios camino al colegio. Franco, y hoy te viniste de vaquero por una causa especial. ¿Qué tenés que hacer en el colegio? Tengo que hacer una presentación de Texas, porque hoy es el día departamental, no sé, American Day creo, y tiene que ser, tengo que recitar en inglés. Ah, por favor, me da un poco lo que es este nuestro lleno. Bueno, 4 de julio, claro, así que... El de Texas nos vino, me encanta. Bueno, Franco, ya te pediste un cafecito, ¿verdad? Sí, me pedí un café con leche. Muy bien. ¿Qué sos de comer así en el recreo del colegio, por ejemplo? Yo, yo tengo tres recreos en el colegio, y yo normalmente como las siestas, que son las once y media, que yo pido un ticket de almuerzo de 18 mil, y ahí hay variedad. Por ejemplo, el jueves es festival de pasta, también hay, no sé, fideos, hay hamburguesas de platos, muchas cosas. Yo tengo que volver al colegio, en mi época no era así. Bueno, gracias, Franco, y a la mame por visitarnos esta mañana acá en el stand de Buen Día. Bueno, estamos sobre República Argentina hasta las ocho. Gracias, Franco, por venir. Gracias a ustedes. La madre también, una capísima. Ya ahí está el cafecito de Franco, se lleva sus galletitas, se lleva su cafecito. Que tengas un lindo día y una buena exposición, Franco. Gracias. Ahí está, conocimos a Franco. Entonces, otro oyente, qué gusto. Pase, pues adelante. Adelante, adelante, ¿cómo estamos? ¿Cómo está tu nombre? Tiago. ¿Cómo, perdón? Tiago. Tiago, bueno, Tiago, ¿estás camino a la oficina? Sí, a la oficina, acá cerca. Bueno, ¿en qué trabajas? ¿En qué área? En una entidad bancaria. Ah, bueno, muy bien. Estoy por acá. Bueno, Tiago, lo esencial, ¿sí o no a los negros de terror? Sí, 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 sin falta. Siempre. Me gusta. Estoy peleando por goleada, ni no sé qué voy a hacer. Siempre a los negros de sí o sí. No, no, no. Tiago, ¿café negro con leche? Con leche. Con leche, un café con leche, entonces, por favor, para nuestro oyente. ¿A qué hora entras a trabajar? A las 8. A las 8, estamos con tiempo. Muy bien todavía, sí. Bueno, ¿qué desayunabas en tiempos de colegio? Siempre el té con leche, con pan, con pan. ¿Y mojabas, digamos, el pan en la leche o no? Sí, el pan y también la rosquita, el coquito, todo adentro. Ah, qué rico, me acuerdo. Clásico que rompes, ¿verdad? El coquito triturado. Sí, sí. Bueno, muy bien, muy bien. Gracias por escuchar el programa, gracias por venir a saludarnos, un placer conocerte. Gracias, igualmente, realmente. Ahí está. Tiago se lleva su café calentito para aplacar el frío de esta mañana. ¿Azúcar o dulcorante, Tiago? Azúcar, azúcar. Azúcar para Tiago, entonces, qué gustazo. Gracias, Tiago. Dale, de nada. Otro oyente que acaba de llegar y nos decía, se desvió. Dice que, exactamente, desde Santa Teresa, llegando por Villamorra en este caso, ¿no? Sí. O sea, ya vengo de San Lorenzo, hacia San Lorenzo. Ajá. Él es de Capiatá, todos los días se viene a trabajar a la zona de Santa Teresa y hoy pegó un desvío para venir a tomar el cafecito de la gente de Nescafé Bolche. Gusto on the go. Bueno, miércoles de terror, sí, no. Sí. Yo me retiro así lentamente de estas planas en este momento. ¿Cuál? ¿Cuál está perdiendo, Juan? Y bueno, y bueno. Bueno, Pablo, vos no decías, no sueles enviar audios, pero sí escribí. Sí, siempre les escribí, siempre les escribí. Vengo con mi hermana, pero mi hermana como que no es buena compañía porque duerme, está durmiendo. Ah, entonces te acompaña. Genial. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Qué gusto. Desde Capiatá acá, así que escuchás un buen pedazo de programa. Hasta las siete y media, por lo general, escucho siempre y después le meto la aplicación. Tengo la aplicación porque mi teléfono tiene radio. Qué bueno, seguís escuchando, después de bajarte el auto. Siempre, así mismo. Qué grande. Ollente fiel y no macana. Te pediste un café con leche, ¿verdad? Un café con leche, un café con leche. Ahí está el desayuno de Pablo. Agarre nomás el desayuno. Hacemos la entrega oficial. Encima, viene con una galletita, Dani, completito el desayuno. Genial, genial, Pablo. Gracias por permitirnos acompañarte camino al trabajo todos los días. Bueno, gracias a ustedes y me divierto muchísimo de venir al trabajo con ustedes. No sería lo mismo sin ustedes. Qué grande. Le queremos, tucatán. Le quería darme una selfie. Yo no sé quién sabe sacar una selfie, yo soy malísima. Juan, Juan, que tiene brazos largos. ¿Cómo hacemos? Ahí arriba. ¿Tiene una cámara? Ay, mi hermana me crea, ya que está volviendo. Yo no te puedo creer que tu hermana sigue durmiendo. Ahí está. Echa la selfie. Nunca se despertó. Nunca se despertó. No, estaba ahí durmiendo. Ay, se me perdió el café. Bueno, gracias a Pablo. Muchas gracias, un gusto. Gracias, Pablo. Ahí está. Bueno, qué grande bendice que sigan llegando los oyentes. ¿Viste qué gusto nos da conocer tantas caras que de repente siempre escuchamos los audios, leemos los mensajes? Y gracias, de verdad, a toda esa gente que nos permite acompañarles todos los días a las mañanas, de camino al colegio, al trabajo, a todas partes. Exactamente. Y ahora vamos a hablar con Nati, brand manager de Nescafé, Dolce Gusto On The Go, quien está facilitando el hecho de que pasen los oyentes y desayunen con nosotros. Hola, Nati, buen día. Hola, ¿cómo están acá? Disfrutando un rico café con este frito, ¿verdad? Que ya arrancó nuestro invierno, como sabemos, no dura mucho, ¿verdad? Pero hoy, y me parece que esta semana se viene con todo. Natalia, el carrito de Nescafé, Dolce Gusto On The Go está causando sensación en su estadía, en estaciones de servicio, en ciertos lugares durante las mañanas, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros, como saben, Nescafé, Dolce Gusto está presente hace mucho en Paraguay, pero nosotros lo que ahora estamos haciendo con esta campaña de Onda Go es mostrarle un nuevo hábito de consumo a los consumidores, que por ahí no tienen tanto tiempo, se quieren hacer una pausita, pero tienen que seguir con su día, tienen que ir a la facultad de trabajo. Entonces, sacamos lo que es el vasito Onda Go para que puedan disfrutar de un delicioso café en cualquier lugar. Para no tener excusas, ¿no? Claro, para no tener ni una excusa por ahí, no sé, estás apurado, tenés que tomarte un descansito para relajarte y disfrutar tu café, pero no te da el tiempo. Tomás, te servís y llevas otra vez encima, el vasito es súper práctico porque no se derrama en el auto, puedes caminar en la calle, llevar tu cafecito. ¡Qué gusto, qué gusto! ¿Dónde están presentes? ¿Dónde podemos pasar a buscar nuestros cafés? Estamos presentes en todos los lugares que son de conveniencia, como los principales vías, estaciones de servicio, estamos en lo que son las Petrobras, Rapidito, Bahía, Copetrol, Action, estamos recorriendo todas las estaciones de Asunción y Gran Asunción, vamos a estar presentes también este fin de semana en estaciones cerca de la Expo, porque vamos a arrancar, y el trackcito la verdad que está haciendo un recorrido por todas partes para que todo el mundo pueda disfrutar las experiencias desde el track, pero también está presente en todas las estaciones dentro de las estaciones. Y el calendario, hoy y mañana acá frente a Venus Media, ¿no? Exactamente, desde las 6 hasta las 8 de la mañana para que disfruten su desayuno, también estamos acá, les damos un regalito con unas galletitas bono, que también es muy bueno, y la verdad que les invito para que disfruten, tenemos 11 variedades de café, la verdad que hay para todos los gustos, no hay excusa. No, yo soy el team skinny, o sea, hasta si estás a dieta, la vida fit, igual hay un dulce de gusto para vos. Exactamente, y además después también pueden disfrutar la experiencia, pueden ver cómo se sirve el café para que después puedan tener sus máquinas en oficinas, en sus casas, y disfrutar de lo que es, la característica de lo que son los productos de Nestlé y Nestlé, ¿verdad? Te digo nomás, Denise, que siguen llegando los oyentes. Entonces, siguen llegando, gracias Nati por permitirnos compartir con los oyentes esta mañana. No, gracias a ustedes, y les recomiendo que nos sigan en Escafé Dolce Gusto P.I., porque vamos a estar sacando muchas novedades por el Día de la Amistad y sorteos. Ah, genial, imagínate eso, compartir con tus amistades. Decimos con premios, gracias Nati, de verdad, por acompañarnos esta mañana. Sí, son tres simples pasos, para llevar y seguir, en Escafé Dolce Gusto P.I. Seguimos con Juan, aquí en la explanada de Venus Media, y recibimos un oyente que nos escribía la semana pasada con su hijo, se ganaba justamente uno de los premios de Pizza Hut, y me decía, tu hijo está pichado porque tenía colegio y no pudo venir a tomarse cafecito. Así es, así, totalmente, sí, me dice, no es justo que yo ya tenga que ir al cole y vos te vas a ir a tomar el café, que es hora para mí, me dice. Pero en representación estamos acá disfrutando de este rico desayuno. Así es, así, de hecho, que le voy a llevar la galletita que me acaban de regalar. Sí, le toca a él. Ahí está. ¿Cuál es tu nombre? Ana. Gracias, Ana, gracias a vos, gracias a tu hijo por acompañarnos todos los días. Gracias a ustedes por brindarnos toda esa buena onda, todas las mañanas. A mi hijo le encanta, de hecho, que lo primero que hace al subir al auto es decir, bueno, pone Venus, vamos a escucharle a la tía, me dice. Qué buena onda. A la tía, me encanta, gracias a la tía. A la tía, a la tía, al primo, obviamente. Me dice el otro, ¿y Juanca? ¿y Juanca? me dice, porque no te estaba escuchando, y me dice, pero ¿y Juanca no la escucho? me dice, y justo empezaste a hablar. Ah, ahí está, me dice. Gracias. Dale, gracias a ustedes. Ana, capísima ya con el hijo que entró al cole, pero bueno, le dijimos, mañana volvemos a estar, se llega a despertar temprano el hijo y le esperamos acá con los brazos abiertos. Bueno, gracias a todos los oyentes que pasaron hoy a tomar un cafecito, a saludar, a permitirnos conocerles. Mañana, Juan, y eso hay que decirlo y anunciarlo, vamos a volver a tener este móvil fantástico en el Café Dolce Gusto On The Go. Van a venir las chicas, vienen el café, vienen las galletitas, vienen los desayunos gratuitos. Y a la gente que no se decidió todavía a venir, dense una vuelta por acá, por Venus Media, compartamos un momento rico de desayuno, vamos a conocernos entre todos los oyentes también, que todos los días colaboran con nosotros, con sus audios, con sus mensajes, y también aquí nos acompañamos. Mañana desde las 6 en punto y hasta las 8 de la mañana, les volvemos a esperar con un café calentito, que mañana para colmo dicen que va a ser más frío que hoy. No hay nada, ningún frío que pueda con el café Dolce Gusto On The Go. Exactamente. Gracias a todos los oyentes que se prendieron al programa hoy, como cada día, nos reencontramos mañana, Juan, para celebrar la llegada del fin de... ¡Feliz jueves para todos! ¡Chao, chao!